Hola a todos los amantes de los dulces y los momentos llenos de alegría. ¿Están listos para sumergirse en un mundo de sabores increíbles y experiencias dulces inolvidables? En Dulce Momento hacemos de tus momentos especiales recuerdos inolvidables, llenos de amor, facilidad y dulzura. ¿Te animas a probar las chuladas? ¡Vamos por unas!